Bien, entre todo, muy buenos días, queridos alumnos del segundo año de educación secundaria. Hoy, 3 de julio, vamos a hacer esta clase importante a lo que nos refiere a conversión de temperatura. No hablamos de conversión, hablamos de cambio, cambio que va a sufrir o variaciones que van a sufrir la temperatura ya que estamos hablando de este tema. Entonces, siempre nosotros vamos a ver los cambios que deberíamos de aprender. Cómo es la temperatura en el termómetro de mercurio, más que nada cuando nosotros nos pedimos la temperatura corporal en grado Fahrenheit, tendría que tener otro valor y en grado Celsius otro valor. Todo ese punto, como aquí vemos tres termómetros, todo ese punto vamos a ver de acuerdo a los cambios de temperatura que hay. Ya, ojo, ojo, la temperatura no se mantiene estable. A veces, de acuerdo a la temperatura corporal, también puede llegar a subir. Donde que el cuerpo esté caliente, esto normal tiende a subir, ya, ojo. Entonces, chicos, lo que yo quisiera es, más que nada, que ustedes estén preparándose, ya que no ven de aquí física, no lo van a ver hasta en quinto año, hasta en cuarto o quinto año. Entonces, por favor, traten de llevar estas conversiones ahí. Bueno, chicos, que he encontrado, hasta alumnos nuevos también han llegado, que me están desarrollando muy bien su cuaderno. Ojo, siempre, como les decía, la física va ahí correlacionada con la matemática. Entonces, para eso yo necesito, urgente, que ustedes sepan tratar de, más que nada, manipular, ¿no? Creo que, no sé si algunos han agarrado alguna vez a un termómetro de mercurio, ¿no? El termómetro de mercurio es para controlar la cantidad de temperatura que hay en el cuerpo. Uno dice, para controlar la fiebre, no es para controlar, ojo, es para controlar la temperatura que se ha colocado en el cuerpo. Entonces, de ahí vamos a saber cuánto de, cuánto de temperatura tendría, si estaría en estado febril o no. Febril quiere decir que está con fiebre, ¿no? Entonces, este punto vamos a ver sobre los cambios de temperatura. De tanto, como aquí dice aquí, como Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Ya, ese punto hay que saber. En este punto de aquí, del siguiente cuadro, vamos a hablar sobre lo que es la temperatura en sí. Dice, la temperatura es la medida del calor. Claro. No, pero también, ojo, toda la temperatura no es la gran medida del calor. También puede ser por frío también. Ojo, ya, frío, ya. A mayor cantidad de calor, dice, a mayor cantidad de calor, mientras más calor haya, mayor va a aumentar la temperatura. Acuérdense bien, como vemos acá, en este recipiente, está haciendo calor, recién lo ha puesto, ya está regular el tiempo, ya, aquí ya, se están poniendo en formas, este, de burbujas los, el contenido de agua. Y luego de acá, ya se vaporiza, ¿no? Dice, por eso que dice, mientras más, mientras mayor sea la temperatura, o sea, mientras más fuego le coloquemos, mientras, aquí, mientras mayor sea la temperatura, o sea, aumentamos el fuego, o generalmente el fuego sigue allí permanente, pero ya con mejor tiempo, eh, eh, generalmente va a aumentar la temperatura. En este caso, mientras menos sea la cantidad de calor, es menor la temperatura, o sea, por lo tanto va a ser frío. Como lo vemos en este termómetro de aquí. Si nosotros notamos, en el termómetro de marco hilo, lo colocamos, eh, no, no en nuestro cuerpo, pero lo notamos en, en un recipiente con agua, ya, en agua hirviendo, aquí dice, agua hirviendo, por lo tanto, si el agua está hirviendo, está generando calor, y si al generar el calor, esto de aquí, eh, lo voy adelantando, el mercurio va a aumentar. Por lo tanto, eh, eh, esto va a seguir aumentando, porque en nuestro cuerpo, cada uno tiene diferentes, eh, tipo de temperatura, ya, nuestro, eh, nuestro cuerpo, generalmente, eh, yo puedo tener, 36.5, 37, otros pueden tener 38, 39, 39, ya casi volando para 40, es por lo siguiente, ¿no? El mercurio, eh, ojo, la barra de mercurio se va a aumentar mientras más calor haya. Entonces, en este bloque, cuando hablamos de, este es más que nada, un termómetro de temperatura absoluta, ya, ojo, ya, para experimentación. En este caso, podemos decir que si pasa cero, si pasa cero, dice, comienza a fundirse el hielo, cuando dice comienza a fundirse el hielo, o sea, comienza a derretirse, ya, ojo. Entonces, dice, empieza a congelarse el agua. Si, al, 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 al derretirse el, el hielo, va a, generalmente, a congelarse el agua, ¿no? Ya, pero poco a poco. Mientras vamos avanzando, de cero hasta cien grados, vamos, vamos a notar de, comienza a hervir el agua. En esta zona, comienza a hervir el agua. Entonces, empieza a condensarse o a generar vapor, ya, ojo. Aquí nosotros vamos a notar que está a cien grados, ya, cien grados, ya, que hay vapor en exceso, ¿no? Vapor, generalmente, se genera a aumentar mientras mayor sea la temperatura, ya, ojo. En el punto siguiente, podemos determinar, por ejemplo, aquí, el termómetro. Ese termómetro, hay dos tipos, y hay más, hay más, ojo, que son digitales, ¿no? Etcétera. Pero, si nosotros notamos aquí el termómetro, cumple una determinada función, como lo decíamos aquí. El termómetro es el instrumento empleado para medir la temperatura. O sea, cuando yo pregunte, ¿cuál es el instrumento de medida para la temperatura? Termómetro, ya, ojo. Termo es la calidad de, generalmente, lo que tenemos que saber del termómetro, ¿no? Dice, el termómetro de alcohol, ya, ojo. Y el otro es el termómetro de mercurio. Esta es la que nosotros usamos, este de aquí, si mueven el pulsor, miren el pulsor. Esta es la que nosotros usamos, el termómetro de mercurio. ¿Por qué? Porque esta zona de aquí es de mercurio. Está aquí. Ojo. En el caso del termómetro de mercurio, dice, se usa para medir la temperatura corporal. O sea, se usa para medir la temperatura de la persona, de ciertos cuerpos, ya. En el caso del termómetro de alcohol, no. Como lo vimos en el recipiente, es igual, se utiliza para medir la temperatura atmosférica. Ese es en el caso del recipiente, ¿no? Y el alcohol debe estar coloreado, ya, o sea, rojo. Y en este caso, color negro de mercurio. Ya, eso hay que ver. Uno es para el cuerpo, para el cuerpo humano. Y el otro para la temperatura atmosférica. Las escalas, generalmente vamos a diferenciar cuatro tipos de escalas más conocidas. Hay otro que ya salió, pero generalmente vamos a reconocer cuatro, ya. Ojo. Pero eso sí, todos tienen que estar elevado a grado cero. Ya, como notamos, una bolita y una K, o una bolita y una C, o una bolita y una F, o una bolita y una R, cualquiera. Dice, entre las escalas más importantes que tenemos, tenemos cuatro escalas. Escalas Celsius o bien Centígrada. Cualquiera de esos dos nombres. Escalas Celsius o Centígrada. Escalas Kelvin o Absoluta, ya, ojo. Escalas Fahrenheit y escalas Rankin. Ya, son cuatro. Ya, ojo. En este caso, son cuatro tipos de escalas. ¿Cuál es la que nosotros usamos aquí en el Perú? Nosotros usamos más que nada las escalas Celsius o Centígradas. Ya, nosotros somos aquí en el Perú. Esta, generalmente, a veces la encontramos en algunos casos, como la de aquí, en el del Kelvin, más europeos, ¿no? En la zona de Norteamérica también. En el caso de grado Fahrenheit o escala Fahrenheit, más que nada aquí, vamos a notar que son determinaciones termométricas en anglosajones. O sea, en parte donde es Asia, ¿no? Y en el estado de ranking, según su nombre, bajo cero, ¿no? Va a estar el ranking siempre bajo cero. Aquí están todos. O sea, si nosotros estamos a servicios acá y nosotros nos miren el cuerpo, decimos somos 38. Y si nos vamos hasta Kelvin, uf. Para nosotros desde el Perú, 38, 39. En este caso, podemos decir que si nosotros lo igualamos en la misma recta, aquí en grado Kelvin, allá, estaría por lo menos 340, por ahí, ¿no? Entonces, todo eso de ahí va a paralelo, ¿no? Ya cuánto uno tiene. Esas son algunas fórmulas que nosotros notamos. Son dos tipos. Son dos tipos de fórmulas, ¿sí? De Kelvin a Fahrenheit. Ya, ojo, todo esto. De Fahrenheit a Kelvin, todo esto de acá. De acuerdo a la pregunta que nosotros nos lo dejemos. Ya, si nosotros queremos convertir el ranking a Fahrenheit, etc. Por ejemplo, en este caso de acá, nosotros queremos convertir de Kelvin a Celsius. En este caso habría grados. Aquí falta una bolita. Le ponen una bolita, bolita y una acá. Grados Kelvin es igual, aquí tenemos una bolita, grados Celsius más 293. O sea, rapidito, ¿no? Me va a salir. Y en este punto vamos a detallar lo siguiente, las transformaciones. Dice, convertir. Dice, convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. Ojo, o sea, o sea, de grados Celsius a Fahrenheit. Este es el punto, ¿no? Este es el punto. Ojo ya. Podemos decir que la transformación, es la transformación que se complica el tener a diferente escala. Tenemos aplicaciones de aplicar las siguientes fórmulas. O sea, cualquiera de estos dos, ¿no? Ya, ojo. Lo más me optaría, creo que por este de acá, ¿no? Ojo. Por ejemplo, ¿qué dice? Convertir grados Celsius a Fahrenheit. Tengo 25 grados Celsius, pero lo quiero convertir a grados Fahrenheit. Yo aplico, ¿qué fórmula de grados Celsius a Fahrenheit? Ojo. De grados Celsius a Fahrenheit, ocupo la de aquí. Entonces, el grados Fahrenheit es igual al grado Celsius por 1.8. Ya, por 1.8. Aquí es 1.8. Entonces, más 32. En este caso, podemos decir, en este caso podemos decir, que esta fórmula es mucho mejor. Ya, esta mejor que la de acá. Ya, porque aquí reemplazamos nomás. Grado Fahrenheit es igual al grado Celsius. Yo no sé cuánto valdría el grado Celsius. Y luego sumo más 1.8 más 32, ¿no? En esos puntos también, que es lo que yo tengo que detallar. Por ejemplo, en este caso, dice menos 34 grados Celsius sobre Fahrenheit. Igualito, agarra en esta fórmula. Y menos 34 también acá, ¿no? Ojo. La cosa es que le tienen que salir las conversiones, ¿no? Dentro de la actividad domiciliaria, podemos decir, hoy no dejo ejercicios, hoy no dejo ejercicios. Por si acaso, la otra semana sí ya comienzo con los ejercicios. Hoy he dado solamente la parte teórica y un pequeño ejercicio. Lo que hacemos de conversaciones, de conversiones, ¿ya? Entonces, por eso necesito yo ahorita la actividad domiciliaria siguiente. ¿Tiene que ver algo el calor con la temperatura? Claro, creo que lo hemos visto. ¿Tiene que ver algo el calor con la temperatura? ¿Por qué? Ya, segunda pregunta. El termómetro digital, ese disparador, ¿no? El termómetro digital se deberá usar en caso de COVID? ¿Por qué? Ya, ojo, para ti. Ya, el termómetro digital. Ah, ya, también aquí vamos a aumentar. Aquí, no vamos a poner digital. Vamos a poner el termómetro ultravioleta. Ultravioleta se debería usar en verdad. Porque, ya, ojo, la tercera pregunta, ¿qué son escalas termométricas? Este punto de acá, ¿qué son escalas? Eso, quiero que desarrollen ahí, ya, ojo, que son escalas termométricas. Bien, ahora sí, vamos a lo siguiente. Nos vemos. Chicos, por si acaso, les informo allá, ¿verdad? Les informo aquí lo siguiente. Ya. Ahora, en este caso, por ejemplo, en este caso, vamos a tratar de llegar a ese punto, le voy a dar una pequeña recomendación ahora hablando de temperatura. Ya, ojo, por favor, antes de dar unas recomendaciones, el lavado de mano obligatorio. Ya, el lavado de mano, la mascarilla, usar la mascarilla correctamente. No, más que nada, evitar, en este caso, evitar aglomeraciones, todos esos puntos de allí, porque nada cambia el traído. Ojo, si tú tienes algo que hacer, especialmente en la aglomeración, hazlo, pero cuidándote muy bien. Si es que tú ves allí, que generalmente tu vato u otras cositas, que no tiene nada de común, no traigas, no traigas, porque generalmente se complican tus padres, ¿no? Entonces, en este caso, cuídalos, como les digo, cuídalos, estamos bien, estamos durando, no, tenemos que esperar como 5 o 6 meses todavía para la vacuna, para ver si que sale. O sea, todo eso, estamos poco a poco, chicos, poco a poco nos vamos a ir llevando, más que nada, saliendo, más que nada, en este caso, de este problema tan grande que estamos. Pero, por favor, chicos, este es punto de aquí, por ejemplo, yo sé que esto no va a ir, este punto de acá, no lo impriman, chicos. Si ustedes quieren, lo imprimen este o este, te dirán, pero no sé dibujar, profesor, tienes que aprender, hijo, estás en casa, trata de aprender, colorear, no es que tú imprimas todo, lo pegas y sí, te se acabó, por eso ya estoy al día. Yo quiero ver tu forma de escribir, tus letras, todo eso de allí, ¿ya? Ojo, y más todavía te ayuda si es que casi no tiene fallas ortográficas. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Que generalmente todo lo que corresponde, ¿ya? Tratemos de escribirlo y colorearlo, ¿ya? Porque generalmente, como les decía, es importante conocer la temperatura de nuestro cuerpo y de allí nosotros, como dirección, nosotros sabemos que nuestra temperatura, por ejemplo, yo me mido con un termómetro de mercurio, mi temperatura dice 37.5, ya, aumentará o disminuirá en otros países porque generalmente su escala termométrica está con, está, no es del Perú, ¿no? Todos esos puntos de allí, vamos a tratar de realizarlo, ¿ya, chicos? Entonces, por favor, lo que yo quisiera, más que nada, el respeto y todos esos puntos de allí. Muchísimas gracias y nos vemos, ¿ya, chicos? Suerte y gracias por todo, por escuchar la clase y todo eso, ¿ya? Entonces, para la otra semana, sí, los ejercicios de hecho de estas escalas, ya, nos vemos.